Con placer para seguir disfrutando, para que esa chichilita baile y disfrute de melodías, inspiraciones que lleguen al corazón, que lleguen al alma inspiraciones que lleguen al sentimiento Éxito para complacer Mosaico del Plumas Negra ¿Por qué me ignoras cuando me ve pasar? A cada hora te suelo recordar Dentro de ti a un reservo Ese recuerdo que jamás podré borrar Llegaste a mí tristemente Y aquella noche te besé Y tú también a mí Dentro de ti a un reservo Ese recuerdo que jamás podré borrar Llegaste a mí tristemente Y aquella noche te besé Y tú también a mí Ay, yo te quiero abrazar Y reconozco como en ti Una locura Y volverte a besar Quiero sentir esa pasión Y tu ternura Ay, yo te quiero abrazar Y reconozco como en ti Una locura Y volverte a besar Quiero sentir esa pasión Y tu ternura No me hagas revelar Mi vida No me hagas revelar Y yo sé bien Si yo sé bien que ese a mí me quiere No podrás disimular tanto herida Y yo también que ese por mí se puede Ven y ponte de mi lugar y darte cuenta Debo ser siente mi pobre corazón Porque te gusta borrullar ese cariño Si tú me quieres como te quiero yo Ven y ponte de mi lugar y darte cuenta Debo ser siente mi pobre corazón Porque te gusta borrullar ese cariño Si tú me quieres como te quiero yo Ven y ponte de mi lugar y darte cuenta Dime cuantas veces quieres que te diga Tú eres la mujer que yo más quiero Porque me haces envelar tanto mi vida Dime cuantas veces quieres que te diga Tú eres la mujer que yo más quiero Porque me haces envelar tanto mi vida Y tú sabes que yo soy amor sincero Dime cuantas veces quieres que te diga Tú eres la mujer que tú eres la mujer que yo más quiero Porque a veces envelar tanto mi vida Tú sabes que yo soy amor sincero Oh, yo soy amor sincero Oh, yo soy amor sincero Oh, yo soy amor sincero Porque vino ahora mi vida Y sabe que yo te quiero Venga a explorar mi salida Porque sin tu amor no me ruego Porque vino ahora mi vida Y sabe que yo te quiero Venga a explorar mi salida Porque sin tu amor no me ruego Oye, cariño Ho, 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 ho Venga a explorar mi salida Oye, cariño El abogado de Tierra Ay, xixi Como puedo olvidar Y los momentos entre tú y yo Podí, podí frotar O la noche también de sol Ya todo terminó Y no me puedo resucitar Mi amor se marchita A un adiós Mi amor te tragué Para que fueras muy feliz Triste me quedé Y te marchaste lejos de mí Hoy la soledad Se dueña de mi corazón Lo que tú me has hecho No tiene perdón ¡Oh, oh, 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 oh! Como puedo olvidar Y los momentos entre tú y yo Podí, podí frotar O la noche también de sol Ya todo terminó Y no me puedo resucitar Mi amor se marchita Como un amor El amor te tragué Para que fueras muy feliz Triste me quedé Marcharte lejos de mí Hoy la soledad Se dueña de mi corazón Lo que tú me has hecho No tiene perdón ¡Oh, oh, oh, oh! Música Tanto tiempo que había esperado, por una reconciliación Que sea feliz con él a tu lado, y yo no te guardo el rencor ¡Ay, joderada! Cuántas lagrimas de una vez, cuando me dieron la información Era mi novia, y hoy se ha casado, lloró mi corazón Tanto tiempo que había esperado, por una reconciliación Que sea feliz con él a tu lado, y yo no te guardo el rencor ¡Ay, joderada! ¡Ay, joderada! ¡Ay, joderada! ¡Ay, joderada! ¡Ay, joderada! ¡Ay, joderada! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!